La delincuencia sigue causando zozobra en la población de la región Piura. Esta vez, dos jovencitas se convierten en parte de las estadísticas de la inseguridad ciudadana. En el video captado por cámaras de videovigilancia, se aprecia cómo dos zampones armados se pasean en horas de la madrugada como Pedro por su casa, a bordo de una motocicleta y portando armas de fuego. Las nuevas víctimas de la delincuencia, al ser interceptadas por estos delincuentes, solo atinan a entregar sus pertenencias por temor a recibir un balazo. Este hecho ocurrió en la calle Amazonas del distrito de Castilla.